Es una sorpresa, solo para ustedes confiarlo. Rómpalo, rómpalo, métale las uñas. Rómpalo, para eso es el papel. Rópalo con ganas, con ganas. Digo que son ustedes. ¿A que no adivinan que es? Yo digo que es una nave para salvarnos y irnos todos al espacio. Yo me escucho, pero que pesan. ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué es? Dice a mamma, ¿verdad? ¡Eso! ¡Eso! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es bueno!